Saludos, bendiciones para todos, sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Hoy vamos a tratar el tema, un tema que es muy importante, se trata nada más y nada menos que el cambio o modificación de los datos de la composición del hogar para esos beneficiarios que son, que reciben los beneficios del programa Súperate o recibirán ese beneficio del programa Súperate, pero además el programa que aún sigue activo que es Comer el Primero o la Tarjeta de Solidaridad. Bien, pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Denle a la campanita para que me lleguen todas las notificaciones y denle a la me gusta si les gusta nuestro contenido. Recuerden que me pueden seguir a través de Instagram, si ustedes se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través de Instagram. En la descripción de este video estaré dejando un enlace a mi perfil, pero me pueden buscar como Santo Mejía Suárez. Aprovechamos la oportunidad para informarle a toda la población que a partir de este lunes 5 de abril, el toque de queda será a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Durará, señores, y este terminará el 15. Esta aprobación de este toque de queda será hasta el 15 de abril. Y luego, la posibilidad de que la modifiquen. Ahora vamos a comenzar con el tema principal. Miren, resulta que muchas veces en la familia, cuando usted se registra, pone datos incorrectos de los miembros de esa familia. Ya puede ser del jefe del hogar, o hijo, nieto, quien sea que convivan en esa misma vivienda con la familia. Puede ser que el nombre, apellido, entienden, el parenteco, esté mal escrito. Entonces, hay una forma que se puede modificar o hacer esos cambios. Pero también, también, si en su hogar hay un nuevo miembro que usted lo quiere incluir en la familia, puede ser un hijo nuevo, un nieto que está viviendo en el hogar que antes no vivía, usted lo puede incluir, entienden, también, también, cuando surge un cambio en la estructura de la familia, todo eso usted lo puede modificar, cambiar esos datos, para que así llegue más beneficio a su hogar. ¿Cómo se hace? Lo primero es, lo primero es que tiene que hacerlo el jefe del hogar o beneficiario. Cuando hablamos del jefe del hogar, en el sentido de que son beneficiarios de uno de esos programas, queremos decir que no es, imagínense que mayormente en la familia son las mujeres que tienen, que son beneficiarios del programa. Pero, imagínense que haya que hacer un cambio, quien tiene que llevar esos datos, es el beneficiario. Para ese programa, el jefe del hogar es la beneficiaria, ¿me entienden? Así, que si hay que hacer un cambio, tiene que hacerlo el beneficiario. Aunque sabemos que el jefe del hogar es siempre el hombre, acá en la República Dominicana, ¿verdad que sí? Entonces, en este caso, no sería el hombre, sino la mujer, porque es la beneficiaria. Pero si el beneficiario es el hombre, entonces es el hombre que tiene que hacer el cambio. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son los siguientes. Una copia de la cédula o harta de nacimiento de la persona que se le quiere modificar, si es que hay algunos datos incorrectos, ¿me entienden? Pero si es también que se quiere agregar otra persona, son los mismos requisitos. Tiene que ser el beneficiario, recuerden eso, tiene que llevar de manera física una copia de la célula. El beneficiario tiene que llevar una copia de la cédula al punto de los cambios que quiere hacer, que serían copias de la harta de nacimiento o copias de la cédula del cambio que se vaya a hacer. Así que ya ustedes saben, mayormente la familia vive sufriendo cambios, cambios en sus estructuras, ¿me entienden? Y por eso existe esa solución. Que aprovechen ahora la persona que quiere hacer cambios, ya que recuerden que este es el último mes de programa Quédate en Casa. Recuerden eso, que ya este es el último mes de abril, ahora el último depósito viene ahora. Entonces, como entra Superate y van a entregar 200.000 tarjetas que ya comenzaron, ya hemos visto que pocas, pero sí han entregado tarjetas y lo seguirán haciendo porque son 200.000 nuevas. Valle, actualice esa estructura familiar que si todavía no es el beneficiario, también lo puede hacer. Valle, actualice, que posiblemente con el cambio haya más posibilidades de que también sea beneficiario os beneficiario. Por otro lado, por otro lado, las personas que han sido afectadas con todas estas etafas que han surgido en los últimos pagos, principalmente de enero para acá, aunque de enero hacia atrás, en el año 2020 hubieron muchos fraudes, a medida que se han ido acercando los meses finales de estos programas, ha aumentado este tipo de delitos. Entonces, para las personas que quieran saber, que fueron afectadas y quieran saber dónde fue su consumo, mañana estaremos haciendo un tutorial para que aprendan cómo ver dónde le fue consumida, solamente para los beneficiarios, ¿me entienden? No, pero todo el mundo, todo el que sea beneficiario del programa Quédate en Casa, que quiera aprender, lo puede ver en el tutorial. Así que ya ustedes saben, mañana estaremos haciendo un tutorial de eso y así ustedes podrán saber dónde fue el consumo, para que vean cómo se llama el colmado y cómo se llama el... y en qué provincia fue, ¿me entienden? Porque esto es terrible, hemos venido haciendo una serie de tutoriales sobre esto que está pasando y es bueno que la gente sepa, es bueno que la gente sepa. En estos días vimos que, según la policía, cuatro personas fueron apresadas, fueron descubiertas que hacían este tipo de delitos y según dicen, es una red muy poderosa, que incluso están involucrados los colmados. Por eso es que lo principal, la raíz de este fraude son los colmados, porque si los colmaderos o dueños de los colmados no se apretaran para estos, esto no estuviera pasando. Que han sido lo que, mínime, que han sido lo que han aumentado todos los precios y miren cómo hacen, que vienen y quitan los supermercados. Yo entiendo por qué lo hicieron, yo entiendo. Pero los supermercados tenían precios estables en la carácter familiar. Los colmados no, los colmados cada mes iban aumentando, aumentando y aumentando. Y lo que más me duele es que ahora se van estos programas y nosotros nos quedamos a tal cuello, por acá, con esos alimentos tan costosos. Quiero que sepan también que estaremos dando una serie de tutoriales e informaciones de programas Superate. A medida de que vayan avanzando el mes, yo sé que la plataforma irá actualizándose de Superate. Y estaremos haciendo una serie de tutoriales a niveles de que vayan haciendo esa actualización. Así que ya ustedes saben, esperen esos videos. Señores, así que ya ustedes saben, fue todo por el momento. Esperamos que mañana vean el video. Hasta la próxima. Si se les quieren mucho, chao.